Baila noche y amanece En el día en que todo ocurrió Como un sueño de lobo sin fin La fortuna se ha regido de ti Sorprendido espiando El lobo escapaullando Es mordido Por el bajo del sillán La luna llena sobre París Ha transformado en hombre arenís Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la quiraja contemplar La luna llena sobre París Algunos blancos compra denis Como hombre en París Su nombre es denis Sorprendido espiando El lobo escapaullando Es mordido Por el bajo del día El hombre lobo está en París Su nombre es denis Su nombre es denis Mientras se está cenando Junto a él se ha sentado Una joven Con la quinta 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 La luna llena sobre París La luna llena sobre París Algunos blancos cobra denis Lobo hombre en París Su nombre es Menis Su nombre es Menis